Desde la Secretaría de Formación del Gremio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estamos haciendo la convocatoria para que los docentes y los equipos de investigación se presenten en esta convocatoria para que presenten los cursos de posgrados, cursos de posgrados extracurriculares, gratuitos, que el dinero obviamente proviene de la SPU a través de paritaria. ¿Hay algún requisito particular que deben cumplir estas iniciativas? Bueno, los requisitos son los mismos que se suele utilizar para cuando uno presenta los cursos de posgrado en las distintas facultades. Fundamentalmente la temática, tener en cuenta los objetivos, los créditos, que las temáticas sean temáticas transversales, como planteamos ahí en la convocatoria, que sean transversales o temáticas de interés general, como para que la comunidad universitaria, graduados, estudiantes avanzados puedan estar participando también no solamente en la convocatoria, sino en el cursado, digamos, de estos cursos de posgrados extracurriculares. ¿Esta convocatoria sería para desarrollar cursos el año próximo? Sería para desarrollar cursos el año próximo, el 2018, y la convocatoria se extiende hasta el 8 de septiembre, porque después existe todo un circuito donde tiene que ser aprobado por Consejo Superior y posteriormente es llevado, digamos, a paritaria en la SPU. ¿Cómo se pueden comunicar los que estén interesados en presentar propuestas? Bueno, nosotros hemos hecho la convocatoria por las distintas redes, fundamentalmente por Tablones, y ahí en el INSS que se plantea en Tablones pueden ir haciendo, llevando adelante, digamos, todos sus proyectos.